...trabajadores rurales o trabajadores para la cosecha. Ahora bien, lo veíamos al presidente ahí sonriente. No creo que esté a esta hora tan sonriente porque ayer se conoció una foto más de lo que sería una violación por parte del presidente de lo que él mismo había dictado. Lo estás viendo en imágenes en este momento. Esta foto tiene que ver con algo que, lo ponemos en condicional, habría sucedido el último 14 de julio el cumpleaños de Fabiola Yáñez en plena cuarentena. En realidad, en ese momento, estábamos en aislamiento. Lo que conocíamos como ASPO, ¿te acordás? Aislamiento preventivo obligatorio. Y bueno, la realidad es que... En Mendoza hubo, ¿te acordás? Para esa época una habilitación que después la tuvieron que sacar para el Día del Amigo. Efectivamente, pero no era lo que se vivía en ese entonces en el área metropolitana de Buenos Aires. Que era mucho más complejo el tema. Exactamente, así es. Por lo tanto, ayer se difunde esta imagen. En realidad, ya desde la semana pasada, habíamos conocido una parte de esta imagen y la respuesta del gobierno, en off, porque no han salido a hablar hasta el momento, es que la imagen estaba trucada, es que era falsa. Después se conoce el resto de la imagen en donde estamos viendo a 11 personas, se estima que eran 12 en total por la persona que saca la foto, obviamente. O no, puede ser también... Puede haber sido un empleado también. O puede ser que pongan el automático. Sí, también. Para sacar la foto, ¿no? Igual, 11, 12, rompieron la norma. Rompieron la norma y bueno, esto ha derivado en un pedido de juicio político que entendemos se va a efectuar hoy por parte del diputado por Mendoza Luis Petri y el diputado del PRO, Waldo Wolf, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Que Wolf, recordemos que se autodenunció porque la verdad que actuó mal en contra de Florencia Peña. Sí. Y él mismo se autodenunció en esa situación. Y entiendo que ahora pretende que el presidente haga lo mismo. Claro, lo que dicen desde la oposición es que debe salir a aclarar qué es lo que pasó ese 14 de julio del año 2020 cuando fue el cumpleaños de Fabiola Yáñez de la primera dama. Lo que quieren es que el gobierno hable y el gobierno no está hablando. Lo que dicen desde el gobierno, insisten con la idea de que la foto es trucada, pero digo, todo en off, en declaraciones que públicamente no están dando. De todas maneras, hay coincidencia entre la planilla de ingresos... Lo hizo Reverso, ese trabajo que es una página de colegas que justamente se dedican a chequear o tratar de desmentir si hay fake news en todos los ámbitos. En este caso chequearon justamente con la planilla de ingresos a Olivos de ese día. Hasta incluso chequearon la torta que se ve en la foto, las sillas, a ver si era bien la quinta de Olivos. Y desde Reverso afirman que la foto es verdadera. O sea, coinciden los ingresos con estas personas que ustedes ven en la foto, en lo que ha sido en caso de confirmarse claramente un... iba a decir delito, pero no, no sé si se califica. Sí, sí, es la violación al artículo 205 del Código Penal. También tenemos que decir que el pedido de juicio político es muy difícil que prospere. Claramente eso en medio del marco de la campaña van a hacer todas estas cosas. ¿No?